El mayor dictador del mundo, según Estados Unidos, los visita para negociar el fin de la c*** comercial. Este mismo estado, profundamente agresor industrial y bélico, fue visitado por un verdadero líder, por un dictador sote. Pero, a ver, un señor dictador. O sea, no un dictadorcillo de esos, no, 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 no. Lo visitó el dictador, Xi Jinping. Una bestia, un gran líder, un gran tipo. Lo que ha logrado en China, the goat, the greatest of all time. Una de las cosas que pasó es que el primer día del encuentro, las conversaciones entre Xi Jinping y Biden fueron bastante pacíficas, amigables. Obviamente con un tono de disfrazar realmente lo que estaba sucediendo, pero pasó algo muy raro. En el segundo día, en una rueda de prensa, le preguntaron a Biden si todavía consideraba a Xi Jinping como un dictador. Y dijo que sí. Entonces, aquí hay de dos sopas. ¿Por qué después de haber tenido una buena conversación con el presidente de China, del partido comunista chino, Xi Jinping, ¿por qué Biden le daría la espalda y le diría dictador? Y hay de dos explicaciones para esto. Número uno, es un anciano que tiene Alzheimer y se le olvidó su guión y repitió algo que probablemente se acordaba del marcartismo de los 60s y la anticomunista. O, número dos, realmente la visita no fue organizada por Biden, sino por otros intereses americanos que incluso pueden ser paralelos o externos al partido demócrata, que están en antagonía con lo que está representando en este momento Biden. Todo indica que el que lo invitó realmente fue el gobernador de California, Gavin Newstom, que ya había estado recientemente en China, por cierto. Y él habla en nombre del capital de la alta tecnología del Valle de Silicio, de Silicon Valley. Y así de alguna manera, el Valle de Silicio está ahorita muy perjudicado por la c*** comercial entre los dos países. El Valle de Silicio es un sector sumamente importante dentro del partido demócrata. Aún así, existen otras alas del partido demócrata que quieren, por lo menos hasta el año que viene, desescalar con China. Porque ambos tienen un enemigo en común, Donald Trump. Pero lo que quiero que vean, y esto me pareció hermoso, ¿se acuerdan del capítulo de Los Simpsons donde a Milhouse se ve cuando se le rompe el corazón? Y dicen de que, mira, mira, si le pones pause, se ve exactamente en el momento que se le parte el corazón a Milhouse. Pues les quiero enseñar exactamente en el momento en el que se le parte el corazón a Blinken, cuando escucha a Joe Biden decir que Xi Jinping es un dictador. Vean esto porque su rostro neta dice millones de palabras que yo no podría decir y vean esto. Su cara de... Ah, qué chistoso. Me encanta esto. Me encanta esto porque esto es un imperio en decadencia. De hecho, ustedes no sabían, pero esta sección fue nuestra sección de la semana de Estados Unidos, imperio en decadencia. Todo lo que ha trabajado Blinken para poder de alguna manera frenar, aunque sea un par de meses, la tercera c*** mundial entre China y Estados Unidos, para que este anciano decrépito títere de los intereses del capital en Estados Unidos conteste como se le hincha un c*** en un examen sorpresa de cuarto de primaria. Y obviamente se equivoca. Entonces hay un problema muy grande con las declaraciones que hace Biden, porque realmente son un fracaso haber terminado la reunión de APEC diciéndole a Xi Jinping que es un dictador. O sea, si hubiera terminado bien esto, pudiera haber puesto fin a esta c*** comercial y hubiera remodelado las relaciones sinoamericanas. Pero no sé por qué, prefirió mantener la tensión y no solo eso, hacer aún más profundo los riesgos de las ganancias económicas. Entonces tal vez Biden simplemente recibió a Xi Jinping para mostrar buena voluntad, verse buena onda, una plática entre los dos líderes a grandes rasgos, de manera superficial, fue disimulación recíproca. Y esto a fin de cuentas tiene como visión desescalar la c*** comercial que existe entre China y Estados Unidos. Supongo que ustedes también van a superar este paradigma de estar glorificando equivocadamente la democracia burguesa. Y van a llegar a la conclusión de que un buen dictador es mucho mejor que una mala democracia. Pero de lejos, mucho mejor que una mala democracia. Gracias.